¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo más al canal, a un vídeo que sinceramente tenía muchísimas ganas de hacer y muchísimas ganas de enseñaros porque hoy, amigos y amigas, junto a Caramelo, hemos reaccionado a la presentación de este gran personaje, Tachanka, una cosa que nunca habían hecho y la verdad es que han hecho como un tipo de presentación, por eso el vídeo dura como 40 minutos, ¿vale? Y sinceramente me ha molado mucho porque hemos estado dando nuestras opiniones, el tema pues también lanzando preguntas a vosotros, ¿qué os parece esto? ¿qué os parece lo otro? Y como siempre digo, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo y en los comentarios dejadme qué pensáis, qué opináis en base a este personaje aquí, sobre todo, perdonad por la voz que tengo, ¿eh? Llevo 40 minutos sin parar de hablar y la verdad es que tengo la voz un poquito ya en el hojaltre, ¿no? Así que nada, como siempre digo, el tema de dejadme en los comentarios, ¿qué opináis, qué pensáis, ¿no? En base a este personaje, si se va a utilizar, si no se va a utilizar, con qué armamento se va a utilizar, todo eso ya sabéis en los comentarios, no me entretengo más, un like, una suscripción se agradece, muchas gracias por el apoyo, opiniones en los comentarios, se estaré dando corazoncitos a grandes opiniones que sinceramente me gusten, la verdad, así que nada, no me entretengo y os dejo con la presentación, vamos allá. ¿Qué pasa, chicos? Entendé, no, he entendido el nuevo shit. ¿Mira, are you excited to show them off? ¿Estoy willing to see Faye sing the Tango Reward and how the hard work from the team comes out? Oh, yeah, it's gonna be, there's gonna be some carnage, folks. So stay tuned, before we get into the live gameplay session on the test server, we're gonna take a look at a breakdown of Tachanka's new kit, Some starter tips on how to use it and the whole thing in action We'll be back with you in just a second live gameplay But for now, please meet the new Tachanka Vamos, eh? Oh, ha puesto la boteta Oh, oh, oh Hostia, mira como van a botamelo, mira Si, mira, es como el capi Wow, si, si, te lo dije, te lo dije Tachanka is dead Oh, si, 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 no me gusta, eh, me gusta Tachanka es dead Tienes 10, Pablo, tienes 10 Tienes 10 Tienes 10 de juego, tío LMC, mounted, el loaded Y definitivamente no te vas a ir A una sola locación Tachanka now carries his LNG Que puede abrir hatches, Melo Y packs a new gadget Ah, pero se acabo el LNG Lo de los mounted Ya, bueno, eso se va a ir un poquito Toma, venga Oh, 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 oh Mira que haberle votado a todo Jajaja Jajaja Guau Qué locura, hermano Hay que ver cuánto dura, eh Todo eso, para que duro el juego Mira, 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 mira Toma Jajaja To spread the love around Jajaja Qué locura, qué locura, a ti Qué guapo, eh Sí, 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 sí Dios Puerto, mira el icono, eh, es nuevo Ah, sí, rojo Sí, es el que tú pusiste, el que se filtró ¿El que yo puse? No puede ser Mira Es que es una locura las agarradas, tío No puede ser Guau, qué chulo, tío Que locura Mira, toda la boca la ha pegado Toma, venga, cógelo Guau Toma Claro, literalmente como si fuera un smoke Ya dijimos un momento, toma Es que, es que es un capitán y un smau, ¿sabes? Oh, se puede animar Hostia Sí, niñete, sabía Guau Ahora, Tachanka may still be Russian But these days, he's serving up Swiss cheese Thanks to his Toma Toma, tío Toma, tío It's the same gun that was available on his turret But Solo tiene esa mira, Melo Solo tiene esa mira Qué guapo, eh Para abrir otras opciones Sí Y además Tiene tres cargadores de 670 balas, eh Es que mira cómo abre las hatches, bro Mira, mira Guau No está dando mucho en recargar, eh Guau Que no me habréis el techo, putos ¿Cómo abre? Dios, qué es eso, cara No enlacé a la nada Tiene suena locura, eh Y además queda épico, eh Cuando estás abriendo, tío Ay, va, que se mata A ver ¿Marquiri? ¿Y tú? Sí, que van a hacer buenos combos para él Vaya Ah, dale, dale Estaba enseñándose manos Es que esto para parar el plantelmenú Claro Es que literalmente es lo que te dije Es literalmente un smau A nivel de utilidad Claro, claro Mira, tenemos todas las utilidades Va a tener la alarma de proximidad Mira, esto es bueno Me gusta Mira, que no utilice La 9x19 literalmente tiene un problema Guau, es que es una locura, bro Es que tiene mucho cargador El lanzagranadas Sí Mira, mira cómo quita, bro Mira, toma, pilla eso Guau Flipas, tú Quita muchísimo, bro Qué bueno, tío Y hay que ver si Cuánto dura el fuego Espera, no es lo que quiero llover, tío Y no tiene mucho retroceso La meta de ahora, ¿eh? Guau Sí, vaya locura Guau Guau Toma Venga Vale, se ha acabado el video de presentación Impresionante, tío Oh, good job Good job Qué locura ¿En serio, ya acabo aquí? Claro No, por favor, ¿eh? Sí ¿De verdad? Y para eso han hecho Guau No sé, a ver, a ver, aquí cabe el video Oh, ahora me parece Supongo que hablarán de esto Sí, sí, supongo que hablarán Pero vamos, es una locura, ¿eh? Primera impresión Mira, van a jugar, de hecho Chicos, your first look at Tachanka's game Oh, bonito, bonito Abrile el icono, tú, perdón Oh, claro, se la han cambiado Hostia Qué guapo, tío No, we are about to play on, uh, the test server right now Tachanka is, to clarify, not live on the test server yet That's happening tomorrow Guau Right now we're giving you a little preview We're gonna play through some rounds Vale, mañana el TS, ¿vale? Según parece mañana abrirán los TS para ponerlo No sé si se ve todavía ahora, supongo que tiran Here to answer some questions, to talk about the new rework Uh, so let's kick it off with that David, uh, folks have known about Tachanka rework coming for a while Uh, but can you give us kind of an idea of like What was the team's role in terms of like We've got to do something with Tachanka Tiene, what do you want Well, it's been on the list for a long time We knew, uh, from a long time ago That the turret, uh, was giving some issues into the game And we knew where, uh, he was in terms of balancing So, he brought a bit old He needed to bring it to the new Rainbow Six También es cierto que el tema de la... Le vas a dar un poco de voz aquí a David Sí, yo voy Tengo muchos compañeros, compatriotas Pero tienes una voz muy grave, la verdad También es cierto que el tema de lanzagranadas este que tiene Sí, tiene 10, pero si te das cuenta Es como muy reducido las llamas, ¿sabes? Sí, sí O sea, que sí, que no deja de estar cheto, ¿vale? Porque es así, no deja de estar cheto Pero es muy reducido, ¿vale? ¿Sabes a qué me parece eso, tío? El lanzagranadas como a un nivel por encima de Smoke Tipo, es como, hay que ver el tiempo, hay que ver el daño que hace y demás Pero es como que lanza ¿Es mejor que Smoke? Claro, pero es que puede lanzar muchas más granadas y mucho más rápido, ¿sabes? Claro, y te digo por qué es mejor que Smoke Tú con Smoke te tienes que exponer, ¿por qué? Porque en el momento que tú tiras la granada de humo Esa granada se pega a cualquier superficie Esto no, esto rebota, es lo bueno, ¿sabes? Es que mira eso, bro Es que ha tirado tres granadas A ver cuántas balas tiene Buah, quiero ver el tiempo de recarga que tiene Bueno, da igual, porque se lo carga Pipeo, tú Toma, 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 muere Recarga, recarga Uy, tarda un poco Bueno, oye, cinco balas, Melo Buah Cinca balas Pues no tarda mucho, también te digo No, no tarda mucho para hacer una LMG Eso sí que es cierto Vale, desde ya, gente Dejadnos en los comentarios, ¿vale? El tema de desmontando mitos de Tachanka, ¿vale? Decidme qué puede hacer O se puede hacer tal, tal con Tachanka ¿Vale? Dejadme todo eso en los comentarios Dejadnos todo eso en los comentarios de los vídeos, ¿vale? Sí, sí, sí Qué locura, tío No sé A mí me impresiona muchísimo el lanzar granadas, tío Porque es lo que te he dicho Es un Smoke, pero a otro nivel Mejorado Claro Porque es que yo Pero que lanzaba tres granadas en tres segundos Es que literalmente mira cómo lanzar granadas, tío Sí, es muy rápido Y si te das cuenta, Pablo Hay que ver el tema del tiempo, ¿vale? Porque si te das cuenta La recarga tarda, ¿eh? La recarga del lanzar granadas tarda Tienes que recargar cinco balas, ¿eh? Sí, pero ten en cuenta que va individualmente ¿Qué significa eso? Que tú recargas uno, pero ya puedes tirarlo ¿Sabes? Ah, sí Ah, vale, vale Claro O sea, me imagino, ¿vale? Así de primeras Sí, sí, sí Me gusta, me gusta quitar de lo que no recarga Sí, sí, no, no A mí también Sí Tipo que sea bala por bala, ¿sabes? Claro, claro, claro O sea, no es lo mismo hacer uno a uno A recargar los cinco Y tienen que esperar el tiempo De los cinco, ¿sabes? Sí, sí, sí Qué locura, tío Por favor, que el otro equipo se deje Y que cabrón, ¿eh? Pero bueno, que estamos con el patrán Que no los matéis Vaya desgraciados que sois, tío Putos trechars Asquerosos Estamos aquí para probar personajes, hostias Bro, y lo de la Sofía Pues yo no me acordaba, tío Eso es una locura, ¿eh? Sí, en vez de que se puede autorrevivir Pero de hecho ¿Eso qué sentido tiene? Madre mía, perdón El eco también A ver Sentido Literalmente ninguno Pero tenemos en cuenta Que el personaje es un meme Es nuestro dios Es el dios Tachanka Dios, pues revive, ¿sabes? O sea, junto Es que eso se va Lo que va a hacer es que se utilice menos Porque lo van a banear más Tipo Que he dicho que revive, puto, hostias Que da igual Lo de Sofía No lo llega a entender Pero bueno No sé Es algo que no Como que no No le viene a cuenta a este personaje, ¿sabes? No sé, pero vamos Y a Sofía porque sí, por ejemplo ¿Sabes? No tiene ningún sentido O sea, está bien que sea así en ambos Pero te voy a bajarle la voz a los amigos Eso es lo que he hecho Eso es lo que he hecho Muy bajito Así podemos comentar bien de fondo Vale, puntos fuertes del personaje Así a primera vista Por cierto Una cosa que no te he dicho, Pablo Es que tienes cinco Dos cargadores De lanzagranadas, ¿vale? O de lanzagranadas Diez por cada, ¿no? Este personaje Es que para qué quieres una escopeta Entonces ¿Para qué quieres un bloque? ¿Para qué quieres un smoke? Que sí, ya lo sé Pero que te he encontrado una cosa Que se acaba de cargar Un cargador y medio En una robación Que el personaje tiene que matar aún así Caben diez personas No me jodas Ese bokele se hace con dos escopetazos Cargador y medio escopeta También te digo Que sí, que igual es muy meme Que eso no hace falta abrirlo tanto También te digo ¿Vale? Pero tiene un cargador Este arma, sí o sí Es para hacer pressfire a todos La cadencia que tiene La cadencia es muy lenta A simple vista la cadencia es muy lenta A uno de estos uno Esto tiene la T-P Obvio Obvio Vamos a ver cuando dispare Vamos a ver Digamos la tasa de disparo ¿Vale? Entre tiro y tiro Vamos a ver lo que tarda Claro ¿Vale? ¿Y cuánto tarda en matar? Yo creo que de tres balas Mata Cien por cien Tipo De menos balas Estaría súper cheto Ya te lo digo Sí Tiene que tener mínimo Treinta Y es que claro No nos han enseñado el daño que tiene ¿Verdad? No, no, no No se ha faltado ni nada Y también es cierto Que tenemos que ver Digamos Además del daño ¿Vale? A la distancia que mata Porque no es lo mismo que sí Que te quite Treinta y cinco Cuarenta por disparo ¿Vale? ¿A qué tal es el diez metro? Y de esos treinta y cinco cuarenta Pase a veinticinco treinta ¿Sabes? Sí Eso sí No sé No sé De verdad A mí me mola Tío Pero lo veo Un operador Tipo Muchito Tipo Hay cosas que le sobran Sabes Hay cosas que yo cambiaría Por ejemplo Pero que está No sé Por ejemplo Las trampillas Es una locura Bro Es una locura Literalmente De muy pocas balas Es un clase Hermano Literal ¿Sabes? No sé De vez de que la trampilla Es fácil de romper O sea Tres escopetazos O uno si estás Un pelín más lejillos Lo rompe ¿Sabes? Me gustaría saber El tiempo del humo O sea del fuego Tío Sí En la expansión Del fuego Es como capitado Supongo Será exactamente Es más pequeña ¿Sí? Expande y tal Pero es más pequeña Ah dale Dale Sí Es que lo había dicho antes ¿Te das cuenta? Claro Y hemos visto Antes que la ha pegado En la cara Y no le ha quitado vida ¿No? Al Thatcher Yo eso no lo sé No lo he visto No lo sé ¿Te refieres a cuando estaba plantando? No, no Cuando estaba en el pasillo Le ha tirado La granada De lanzagranadas Al Thatcher Y le ha pegado en la cara Antes de que impacte Han elegido a Bolo para jugar A Pengu Y Es normal ¿Vale? O sea tened una cosa en cuenta Todo esto que están aquí jugando Son devs Son desarrolladores del juego ¿Vale? Estos están aquí hechos Pues coño Pues para hacer las cositas Del juego Pero por favor Que le van pegando un 0-3 ¿No? Según parece A ver Ubisoft Señores Ubisoft ¿Vale? David Que eres el único así De momento Que me parece Que me va a entender En español Estamos probando Un personaje Nuevo Reworkado Llevamos 5 años Para que el personaje Sea útil Dile a los del otro equipo Que se dejen ganar Hostias ¿Vale? Que nos han pegado una pariza Probando un nuevo personaje Y tampoco se ha visto mucho de él ¿Eh? Que sí Que te ha visto una pariza Super guapa Todas han flipado Pero El tema de lanzagranadas Que ya se había visto Y demás El tema de los rebotes Y todo eso Pero no sé Me está gustando El personaje es una locura Literalmente es algo nuevo Es algo que Que se necesitaba ¿Sabes? Es algo que no se ve en defensa Bro En un operador ¿Sabes? Por esto Como hemos visto al principio Tiene tanto la DP-27 Que es este arma ¿Vale? Como la 9X-19 Es decir El subfusil de toda la vida De ellos ¿Vale? Sí, de los rosos Además Sí, de secundaria Tiene la PM-M Y la GSH ¿Vale? Es decir Las dos típicas pistolas De secundaria Una pistola A mí me gusta mucho Sí Y el dispositivo Tiene tanto alambres Como granadas de proximidad ¿Vale? O alarmas de proximidad Perdón Estoy viendo justo aquí de fondo Lo tenía puesto Pero por favor Que dejen ganar O hacer un puto ace A Pachanka ¿Vale? Gracias Si queréis, ¿eh? De saludadores Que tampoco quiero medir las cosas El punto malo de este De en qué es lo que hemos dicho El tema de la cadencia Que tiene, ¿no? Yo creo que un 1-1 vs 1 Esto es A ver No es imposible Lógicamente Pero que tiene las de perder Tiene las de perder Tipo la cadencia Es muy baja Lo que estamos viendo Todo el rato es Como abre En plan Sí, que ya hemos visto Como va de paredes Muy bonito Durante dos primeros minutos Perfecto Ya Llegamos 15 minutos de vídeo También te digo Hostia, mira la mira del lanzar Buah, es que me encanta La cadencia Es una locura ¿Por qué tira 3? Siempre que dispara, tío No lo creo No lo matéis No lo matéis Yo no entiendo Bien, bien, bien Bonito Me voy a cagar en la madre Que el pan iba al Mavril Que locura Vale, bien Vale Me recordaba una partida Que tuvimos hace poco Bueno, en los TS ¿Te acuerdas? Estábamos por los personajes Y la gente iba pues A su puta bola También es cierto que La mira tengo que decir Que me gusta Lo más seguro Es que no tengamos Otra mira para elegir Por lo menos para esta El MG Pero la verdad es que me gusta Es una mira precisa Es una mira holográfica Se podría decir 2.0 Lógicamente Tipo no es una mira holográfica Pero la verdad es que Me mola, tío Es limpia, ¿sabes? No te quita Un campo de visión muy ¿Sabes? No es molesta La verdad es que no Está bastante bien Yo esperaba que fuera Mucho más tipo pistola Cuando apuntas con ellas Que no ves eso Y le metes nada Tienes que apuntar abajo Pero no, se ve guay Yo me pensaba que Algún punto negativo Por así decirlo A la LMG Tenía que haber Yo me pensaba que la mira También iba a ser uno de ellos Pero al momento Lo único malo que le puedo sacar Es el tema de la cadencia Que tiene, tío Es lo único que dices Tú sabes Pero que es normal Es lo que tú dices Es normal ¿Con cuánto de vida Se ha revivido? ¿Son 5 de vida? Supongo que lo mismo Que Zofia será La habrán puesto igual Bueno, claro Zofia se revivía Con 5 No recuerdo ahora Estoy confundido No me acuerdo Sinceramente Estoy ahora mismo Confundido entre Zofia y Finca Porque Finca la revive Con 20, creo Pues sí, creo que son 5 Porque si cada barrita De la que vemos ahí abajo Son 25 Para formar 100 Eso será unos 5 de vida La verdad Pero sí que es cierto Que me gusta Es lo que tú me has dicho antes ¿Por qué Zofia Poderlo animarse Y por qué no puede Hacerlo Tachanga? ¿Sabes? Es como que ahora Los atacantes Van a estar como Zofia Como los defensores ¿Sabes? Van a estar como A leer un poquito más Y cuando tú Més a ese Tachanga Lo vas a tener que levantar Si no se va a levantar Sí, y además Tengamos una cosa en cuenta Tenemos aquí Delante nuestra Un blindaje 3 O sea, un blindaje muy pesado Que encima de que Si nos va a costar más Matarlo Encima si lo tiramos al suelo Se puede revivir ¿Sabes? Claro, claro Es algo nuevo, tío Por eso me gusta tanto Esta temporada, tío Porque está metiendo Cosas así, ¿sabes? Cosas nuevas, bro Que hacen que yo qué sé El juego distinto, ¿sabes? Joder, es que también vaya Paco Que han hecho Que han puesto Que estaba jugando No pasa nada, ¿vale? Yo respeto mucho De ser los rotadores ¿Vale? Por mí Hace todas las cantidades Que queráis No pasa nada Solamente con que lo enseñes Estamos contentos Sí, tal cual, tal cual Eso sí Dejad a la pobre Tachanga a jugar Bueno, mira Creo que van a cambiar de bando Por fin A ver si lo tocan de los otros Que son gracias Los que más juegan Lo he dicho También tenemos que ver El tema de Finca, ¿vale? El rework que le harán Porque ya dijeron En el parche de año 5 Que, bueno Las notas de parche Que dijeron en el año 5 Que iban a meter a Finca Como médico, ¿vale? O sea, realmente como un médico Ahora bien ¿Cuándo vendrá eso? Pues Si digo verdad Seguramente para el año 4 ¿Sabes, Pablo? El siguiente año, ¿verdad? No, la temporada 4, perdón Del año 5 Eso es lo que te voy a decir Eso sería muy bueno ¿Sabes? Eso sería muy bueno Yo, a ver ¿Cuánto tardan realmente En hacer un rework? El tiempo Tipo ¿Uno cada temporada puede ser? Sí, de hecho Las notas del parche O sea, en el resto del año 5 Diría que en las notas del año 5 Dijeron que iba a venir El rework de Finca Ah, pues entonces De puta madre Pues me molaría mucho Que para la siguiente temporada Un rework de Finca Para ser tocho Como este, bro Yo siempre lo he dicho Sí, va a ser un rediseño completo Claro, tío Un rework así Son los que merecen la pena ¿Sabes lo que hay que decir? Y los que cambian al personaje ¿Sabes? Sí, es otro personaje distinto O sea, no es como coger el antiguo tachangano No, o sea, lo han remodelado por completo Tanto como veis ahí abajo El tema del logo Tanto del personaje Como el logo que sale aquí abajo ¿Vale? Justo este que veis por aquí Por cierto, me gusta mucho el logo Tanto el armamento Utilidad Todo O sea, solo para el tema De las granadas que tiene Tío Es que ya merece mucho la pena Es como un smoke Pero Es que claro También te digo que Quiero ver el tema de la duración Porque si te das cuenta Es que claro Tampoco sabemos si es porque No sabe utilizarlo muy bien Porque no tiene experiencia del juego También puede ser Pues bueno Teniendo en cuenta que Acabo de poner la doble mira ahí Yo te digo una cosa Ahora mismo Viéndolo y tal ¿Dime más? No, no, nada Estaba viendo aquí como Spiqueaba por la que estaba Smoke digamos que es un operador complicado ¿Vale? Que yo que sé Tiene la SMG y tal Tiene su dificultad Comparado con Tachanka Por ejemplo Yo ahora mismo Voy a Tachanka muchísimo más superior Más fuerte Sí, más fuerte Y sobre todo Lo va a utilizar gente Que no sea tan Pues como un arco ¿No? Por ejemplo Que le gusta más utilizar a Smoke Con FMG ¿No? Que no se le dé bien del todo ¿Sabes? Y este operador Pues va a ser para eso ¿No? No sé tío Me mola mucho Siempre tiras dos o tres Y no estoy muy seguro De si es porque dura poco Qué locura el arma tío Me parece una locura tío ¿Qué pasa? Le tengo un guantazo en la boca ¿No? Me parece Molaría mucho Pablo Y eso te lo digo ya en serio Que cuando le pegaras a un escudo de frente No le quitabas vida Pero sí que no pudiese avanzar un poco Como que avanzara más lento ¿Sabes? Cada vez que disparara de frente A un escudo Molaría bastante ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí, no, no Sí, sí, sí Bueno O sea Que no le quitase daño O sea Me refiero O sea Tampoco vas a hacerle daño un puto a escudo ¿Vale? De frente Pero sí Que digamos Que le pegases Y como que no pudiese avanzar del todo bien Como De normal ¿Sabes? Vale Esto va a ser lo típico ¿Vale? O sea En plan Oye Me puedo revivir Pero revive ven tú Porque me da más vida Ahí lo vemos Sí Te va a picar otra vez Ahí va a morir otra vez Venga No sé Ojalá Ojalá sea Yo eso no lo sabía No me acordaba Sinceramente Pero ojalá sea el reward de finca como este ¿Sabes? Que no sea tan chetado Porque a mí esto Es que yo por ejemplo Pienso A ver No lo he probado No lo he visto en partida de más Pero yo pienso que es un operador Que se va a banear mucho ¿Sabes? A ver Espero que finca por ejemplo No sea tan así ¿No? Que el reward Lógicamente cambie muchísimo A lo que es el operador A día de hoy Pero que tampoco Pase de ser una mierda A ser Lo mejor del juego O sea Eso es lo que me refiero Uy Que lo mato la finca Lo mato La cali Pero tiene una cosa Este personaje va a ser Un ancla Va a ser un smoke Igual O sea Va a ser un ancla No te vas a meter con ese Pedazo de Blindaje Tienes un blindaje 3 Velocidad de 1 Que eres súper lento Y con ese armamento Que es de baja cadencia Y con esa utilidad No te vas a meter eso a romear O a estar de super No, no Te vas a meter literalmente Ancla Es un smoke Es un smoke 2.0 Claro Bueno, si juega smoke Pues tachanga igual Es así Bueno, es que hay gente Que juega smoke de romer También Por su hacía No, pero Es así Tipo Mira, por ejemplo Son operadores Que son muy parecidos En este caso Sí Y te vas a tener que quedar En punto con tachanga Y eso simplemente No sé No se te hace raro decir Tío, coge tachanga Es que va a ser Es que es lo que te digo De pasar Y es lo que más me impresiona De pasar A no utilizarse Ahora a utilizarse Prácticamente En todas las partidas Lo dicho Hay que ver Estamos hablando de esto Como si supiéramos Cuánto dura el fuego ¿Vale? Si el fuego dura Lo mismo que el de smoke Me parece imposible También te digo El de smoke son 10 segundos Es lo que dura el humo Aquí no creo que dure tanto Yo creo que estaría bien Que durase 5 segundos 7 y medio Es decir Un pelín menos de la mitad ¿Sabes? Claro Pero también Eso sería lógico Claro Si durase lo mismo Que Que el de smoke Ojo Cuidado con eso Pero También hay que tener cuenta En eso Que Tachanga es lo que tú has dicho Antes No se pone ¿Sabes lo que te quiero decir? El poder tirar el fuego Sin exponerse Y aparte Pues eso Tío Que la cabencia Del lanzagranadas No es como smoke Que lo tira ¿Sabes? La animación De tirarlo Guardarlo ¿Sabes? Tienes que exponerte A ver que la gente Te puede pegar Aquí no Aquí con los rebotes Pero aquí Se puede tirar al suelo Y hay que ver Cuántos rebotes Puede dar la granada Eso no Eso no ¿Solo uno? Sí Pero es lo que te digo Es que yo me he quedado Loco De cómo puedes tirar Tres granadas Tan chiquitas Y tan rápidas Sí Es que literalmente Es en un segundo Bro Tira las tres granadas ¿Sabes? Es como El lanzagranadas Del hyperscape Tal cual O sea Es Pum 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 Totalmente Que a ver Yo pienso Yo pienso Que no te sale Rentable tirar Las tres seguidas Veremos saber El daño Que hace una Eso hay que verlo Pero Es que también Hay que ver Y esto también lo pondremos Para el desmontando ¿Lo ves? Esto es lo que yo haría Por ejemplo Tiras una Dale Y te escondes ¿Sabes? Por ejemplo Hay que verlo Para el desmontando El tema de Hace más daño Cuantas más granadas Lances Eso sería lógico Por ejemplo Y si es así Está de puta madre ¿Sabes? También es cierto Que puede ser Que siempre tire dos o tres Para que quiten mucho más vida Porque igual quita muy poca vida Cada llama ¿Sabes? Digamos que la de las granadas Eso es lo que va a hacer La diferencia Entre smoke y tachanga ¿Sabes? En que te salga más rentable Utilizar a uno u otro Depende del daño del fuego ¿Sabes? Es caro tío Es eso Y es algo que de momento No sabemos Igual han dicho de fondo Pero como hablan mucho La verdad Mucho hablar Pues no nos hemos enterado Me gusta eso tío Que reboten el escudo de montaña Pero rebota fuerte ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, sí Si está cerca Rebota fuerte para ti Eso me gusta Sí, sí, sí No sé Mira por ejemplo Ahora mismo sería El momento perfecto Para utilizarlo Pero como ya ha gastado dos horas antes Mira, mira Está obsesionado con montaña No lo matéis por favor Eso digo yo Oh my god Wow Esto bonito La verdad Mañana sí que sí Tendréis el primer gameplay Con el nuevo Tachanka ¿Vale? Exactamente Que tú lo has dicho antes Mañana sale En los Tenical T-Server ¿Vale? En los servidores de prueba Para PC Solamente Hay mucha gente que lo dice Ahí lo tendremos Vale Por si hay gente que se pregunta Que se pregunta mucha gente Caramelo ¿Por qué en consola nunca ponen los TS Los servidores de prueba? Por culpa de Sony Bueno, en este caso Sony es el que tiene La, digamos La batuta ¿Vale? El palo de mando De decir Si lo podéis poner O no En mi consola O en mis servidores Solo se meten cosas Que ya han sido testeadas De por sí ¿Esto qué pasa? Esto es para testear En Sony Para la gente que lo sepa No se pueden meter cosas Para testear ¿Vale? Y es así No sabía yo eso En Sony solo se meten Cosas que ya están aprobadas Que sean oficiales No puedes meter algo de prueba Todo el mundo que quiera probarlo Ya sabéis Solamente en PC Mañana No se sabe horas Supongo que ya Lo habrán puesto por Twitter De todas formas Lo iremos Sí Por si acaso Voy a ver ¿Vale? Por si acaso Puedes comentar de fondo Si no Es que suena así No, no Sí, sí A ver Lo más seguro es que Claro Estamos en la presentación Y ya estén dando detalles De cuándo va a salir Y demás Y eso Como digo Mucha gente lo pregunta Solamente en PC El armamento Aquí se está viendo Yo creo A ver Aquí 48 años Sí Fíjate Buah Una locura Es que ¿Quién va a utilizar La 9x19? Es que nadie bro A ver Si la utilizas Es por la cadencia No por otra cosa ¿Sabes? Realmente la de carga Es que no te carga A ver Yo me quedo loco Con la recarga La LMG Recarga rápido Eso me gusta también Sí, sí, sí Es que lo único Diferencia Lo único diferente Es la cadencia Bro Cadencia tiene 550 Que tampoco es A ver Es lenta Sí, sí A ver Tío, mira el daño Que tiene 48 Le pega dos tiros Y estás gritando Mira la 9x19 34 Es que Me vas a decir Chaval Es que eso Te mete dos balas En el pecho Y te Vamos Deja ya No sé Y por cierto No tiene pinta De tener mucho retroceso Según han mostrado ¿Vale? Porque estamos jugando gente Que no tiene experiencia Disparando y tal Y no tiene apenas retroceso ¿Vale? A lo que me refiero Sí Y aparte la mira te lo facilita Es una mira a corta distancia Es una mira que tampoco Es una mira lejana Como podría ser la ACO y demás Que eso te incrementa un poco El retroceso Y eso realmente La mira Es lo que te he dicho antes La mira me ha gustado Porque es realmente Para la ametralladora ¿Sabes? Una mirilla corta Pequeña ¿Sabes? Y aquí si nos damos cuenta O sea Si os habéis dado cuenta Solo se puede poner Un accesorio al arma ¿Vale? Digamos a la ametralladora ¿El láser? No Solo la mira Así que igual la mira Sí que puede ser cambiable ¿Te imaginas? Buah Eso estaría roto ¿Eh? Que me fija yo Tío ¿Estás seguro de la mira? Yo creo que era el láser No sé A lo mejor No, no No, no Ponía el hecho de la mira Solo Hostia Pues no sé No sé De hecho Tengo aquí la captura Si solo es la mira ¿Vale? O sea Solo se puede cambiar la mira Si es que se puede cambiar ¿Eh? También te digo Que si no se pudiera cambiar Pasaría como con Kali ¿Eso qué hace ahí entonces? Claro A eso me refiero O sea Que si no se pudiera cambiar Pasaría como con Kali Y no te deja cambiar nada ¿Sabes? En plan Está por defecto Cambias el color del arma Y poco más ¿Sabes? Nada Hemos visto que el color Se lo puedes cambiar Lógicamente Hay gente que lo está jugando Con amarillo Y otra con negro Y demás Y eso sí se puede cambiar Pero eso en principio Son en todas las armas Pero vamos eso No sé Me parece una locura De momento Hay que verlo en partida Como he dicho antes Cómo lo juega la gente Cómo lo utiliza Si se va a banear mucho Y demás Pero primeras impresiones Estupendas Me parece una locura De momento bonito De momento me gusta bastante Algo diferente Es un personaje Sí Es un personaje De primeras También es cierto Que eso nos pasa A todos los creadores De contenido Que probamos un personaje O vemos un personaje Desde fuera Oh, chetado Chetado Cuando estaba Warden Chetadísimo Luego una mierda Goyo Chetadísimo Luego Me pasó con Orish Por ejemplo Me pareció algo Que era como nuevo Diferente Y hostia Esto va a ser la hostia ¿Sabes? Claro Y luego realmente Pues lo ves en el juego Y no es tanto ¿Sabes lo que te puede hacer? Como por ejemplo Igual que aquí Aquí no estamos viendo El personaje Al 100% Y estamos viendo A un 10% 15% Porque no están aprovechando La utilidad Por completo ¿Vale? Se dedica Que es lo que parece Yo creo que la persona Que coge a Tachanka Es el que ha hecho De romper las paredes Tío O sea Está obsesionado Con romper Toda la pared del mapa Yo creo que ha sido El encargado De A ver ¿Cuánto rompe Este personaje Las paredes? Pues toma ¿Tú te vas a encargar De cogerlo? Pues toma Fíjate Un cargador entero No te da tiempo De romper la pared Es que Sí que te va a dar tiempo Está rompiendo yo creo Está desaprovechando Mil balas Sí mira mira Se queda como quieto Sí sí Claro claro También te digo ¿Cuánto vas a gastar Por boquete Que se suele hacer? 10 balas Es que me parece Una locura tío Lo de abrir Me parece una salvajada Es que mira la pared Por ejemplo La de balas que hay ahí Claro Con la mitad Se puede abrir yo tío Claro Y un boquete pequeño Oh bonito el combo Y un boquete pequeño Que hace smoke O hace mute Cualquier escopeta De 10 balas No tienes hecho Realmente ¿Sabes? No sé Vale Juan Apuestas por ¿Os pensáis Que se va a cargar A una clase Cuando vaya A hacer prefire Yo digo que sí ¿Vale? Qué locura Lo de las trampillas Vaya pasada ¿Ese que es el que está ahí arriba? ¿Es Mabrik? No sé No sé Uf Se me ha tirado Aquí lo ves Tiras un fueguito Como lo ha hecho Claro mira Tiras un fuego Y ya está Pero no tiras dos Por ejemplo Eso es desaprovechar ¿Sabes? Eso es lo que no sé Qué hay que hacer Por ejemplo Yo creo Yo no he probado Pero Tipo No sé Madre mía Yo no quiero decir Tampoco Como en la persona Que lo está Fue dando Pero joder No sé En principio Es que Concepción face Es que es lo que te digo Con un fuego Puedes parar Y sobró Puedes parar Un push Es a lo que me refiero ¿Sabes? Ay Madre mía Vaya troll La han puesto Para que lo pruebe Pero bro Pero bro Ay Dios mío ¿Esto qué es? No tiene balas Lo peor que lo compro Bueno Mira es muy bien Uf Qué bien buena Ahí va Claro si es que ya Sacasen balas Derecha Sabe que tiene una derecha Porque se ha disparado con él Lo mata Vale bien Oh ¡Cluchito! ¡Cluchito! Menos mal García So close So close A uno de vida Como diría Ancentro Treinta minutos llevados aquí Yo no estoy pensando De puta madre Yo también Así que por favor Los que estemos viendo Este vídeo en este momento Un buen like Esito ¿Vale? Se agradece chavales Ah Me voy a subirlo entero O sea Pensábamos Pensábamos que íbamos a ver Un gameplay así Literal Clips así Mejores jugadas ¿Vale? Que también lo hubiera agradecido La verdad Pero también me gusta esto Así podemos hablar De nuestra puntería Poder dar tu punto de vista También ¿Sabes? Sí, sí Como se juega también Sí, sí, sí Y es eso Yo vamos El tema de lo que Más me interesa a mí Es cuánto quita El fuego ¿No? Y quiero compararlo Entre Smoke y Tachenka Quiero compararlo Entonces vas a decir Vale Pues me sabe más rentable Utilizar a este personaje ¿Sabes? Entonces eso es lo que Más me interesa a mí Por ejemplo Porque a lo mejor Yo te estoy diciendo Te llevo diciendo Ya que hay 20 minutos Que yo pienso Que te sabe más rentable Tirar un fuego Y ya paras el push Cuando no es así Mira, mira Así por ejemplo Mira cómo lo abra así Así es como tiene que abrirlo Mira O sea Tira a tiro Mira cómo abre Abre un boquete Con una bala Se van así ya Y se flipa Ah, lo ha cogido Otro del equipo Es el mismo Yo creo que es otro No sé si es el mismo Ah, no tiene nada que ver La puntuera que tiene este No la tiene el otro Por eso, por eso te digo Nada, pero Joder Que quita un trozo Y parece un tiro Claro Y además quita Bueno, ya sea Cómo son las paredes Tiene Sí, no, no Paredes de un lado Digamos los palitos del medio Y paredes del otro lado Aquí lo hace de una ¿Sabes? Qué locura, tío Fíjate Ha tardado Mira Con un cargador Puedes hacer ese boquete entero Sí, sí Optimizando, ¿eh? Imagínate un boquete pequeño, bro Claro, claro Sí, sí A eso me refiero Flipa Sí, con Supongo que con 15-20 balas Vamos a poner 5 Con 20 balas Puedes abrir una Típica adaptación, ¿sabes? ¿Una solo? Sí Yo pienso que con 10 Eso, por ejemplo Con 20 balas lo tienes Y sí Es verdad Es verdad A ver, 10 me ha flipado Un poco, creo Sí, sí Es que ten en cuenta Que por cada bala Te quitaramos 5 centímetros 10 centímetros ¿Sabes? Sí, sí, sí Hablas así unos 40-50 50 centímetros así Lo he dicho No nos estamos metiendo con la gente ¿Vale? Simplemente, pues bueno Estamos aquí un poco de risas Pues coño Tampoco más decirle Dios, ¿por qué han puesto a este chaval aquí? ¡Qué malo es este! No, tío Sabemos que por lo menos Abrir las paredes No, y a ver Están enseñando el personaje Que es lo que quiere la gente ¿Sabes? Están enseñando el tema de la habilidad Están enseñando lo que puede hacer Su punto fuerte Bueno, punto negativo Lógicamente no Pero tal Por cierto No han dicho No han dicho counter, ¿verdad? Bueno, supongo que no tendrá ¿Te imaginas que saca uno Un extintor ahora? A ver, counters Es que ¿sabes cuál sería el counter Para este personaje? Lo estuvimos hablando No sé cuándo lo estuvimos hablando Creo que fue hoy o ayer Yo creo que fue ayer Un personaje en ataque Que fuera como un Jaeger ¿Vale? Con una mochila Que parara granadas C4 C4 Cosas de ese estilo, ¿sabes? Sería el counter Pero de momento creo que counter No tiene un counter directo En verdad rentaría Es tipo un atacante Que tirase un Como un guamai, bro Y pudiese Que no tirase, Pablo Sino que tuviera una mochila Y en esa mochila Puedes separar hasta Tres, cuatro dispositivos enemigos ¿Sabes? Los estaba parando Ah, no, no Vale, que se está cayendo Para abajo, vale Que me pensaba que estaba haciendo El este de quemada Como el Jaeger Pues sí, podría ser Podría ser No sé Es que de hecho Esa idea de operador Salió hace un tiempo Yo lo firmaría, ¿eh? Recuerdo Tipo un personaje así Buah Tipo, yo qué sé ¿Sabes? Granadas y todo eso De impacto, menos Buah Claro, ya C4 Me dejé parar un C4 Que puedas parar Hasta tres, cuatro granadas O sea, o dispositivos lanzados y tal Y quizás 12-4 O granadas de humo ¿Sabes? De smoke O de este O sea, sería el mismo El counter que yo pensaría Me parece una pesada Porque si no No tiene counter ninguno ¿Sabes? En ese sentido A ver Esto yo creo que en principio No tiene counter De momento ¿Conters directos o ninguno? Vale, o sea Tiene los típicos Te peguen un tiro en la boca Pues bueno Buen counter, ¿sabes? Se ha quedado solo Por favor Ah, uno para uno Vale Uno para uno ¿Dónde se ven las granadas que tiene? Sí, abajo a la izquierda El personaje Ah, vale Lo veo, vale Sí, perfecto Es que si pueden hacer Grande, mis chavales Nada, no es ni para Samuel de antes No, no es, ¿no? La forma ética que tiene Tal y cual Es que se puede decir Cada jugada Con el rebote de la granada, bro Sí, sí Y sin exponerte, tío Es que me parece una locura eso De eso se puede hacer Hasta spot De rebote para eso Claro, efectivamente Que, fíjate Efectivamente, sí Sí Tipo de Sin exponerte Que rebote en un lado ¡Pam! Y que caiga directamente En el suelo Tipo, por ejemplo He visto hoy uno De tu vídeo Que me he visto así por encima y tal El decirme ¿Qué ha hecho con Mute? Pues algo parecido con eso Que tiras el T4 ¿Sabes? No, no igual Pero tú me entiendes O sea, que cayese la granada Sí, de ese estilo Eso es No sé Y además hay que ver A la distancia de que se puede lanzar El lanzagranada, ¿eh? Porque lo mismo no hace falta Ni que esté cerca de eso, ¿sabes? Sí Claro, al ser lanzado hoy con rebote Puedes hacer un rebote súper guapo ahí Yo sé Tipo counter, ¿sabes? Con rebote Sí, sí, totalmente Totalmente Y aquí con esto Lo estuviste comentando tú el otro día Cómo nos rentarían Una partida personalizada Si como fuese en el counter, ¿no? Que vieses el... Claro Donde cae exactamente La trayectoria, ¿vale? Porque en el counter-strike Puedes ver la trayectoria Tanto de las balas O sea, de los disparos Las granadas Es decir, dónde han pasado Dónde han rebotado Sería perfecto para esto Sí, sí Y por supuesto Munición infinita Para este tipo de personajes Sería impresionante Vamos Y se podría hacer cada cosa que... Porque claro Ver el tema de la caída Ver el tema de la trayectoria Como tú has dicho Eso sí Vamos Impresionante, tío Sí, aún así, gente Yo creo que vamos a quedándolo por aquí Porque, bueno No deja de ser más de lo mismo Lo que hemos visto Y vamos a hablar más de lo mismo Así que por mi parte Te despido Pablete, un placer La verdad es que me ha molado mucho De lo que hemos visto Sinceramente Sí, sí, sí La verdad que sí Vale, gente Pues por aquí lo dejaríamos La verdad es que esto Si no Se alargaría muchísimo La verdad Es que a mí me encanta Hacer este tipo de vídeos Me tiraría Horas y horas Hablando junto a Caramelo Que centralmente son dos personas De hablar bastante Sobre un juego Que nos gusta tanto La verdad Y sinceramente pues No tendría ningún problema Pero es que no quiero subir un vídeo De una hora Hablando sobre un mismo personaje Y realmente que vamos a estar Diciendo lo mismo Prácticamente todo el rato Así que nada Dejadme los comentarios Que pensáis Que opináis Like Suscripción Muchas gracias por el apoyo Muchas gracias por el cariño Espero que os haya gustado Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós